Moreno Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy haciendo al mundo feliz En el candela, palo y piedra hasta morir Así moreno porque así quería que ser Y en mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban Guaguancó Fui bautizado con ti, no sé si me conté Es un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno y el sabor yo lo heredé Y el sabor yo lo heredé en el Guaguancó Moreno, 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 moreno La gente me llama moreno Pero yo nací en blanquito Lo que pasó fue que me sacaron el cerebro Moreno soy porque nací de la rumba Con mucha salsa y el sabor yo lo heredé en el Guaguancó El día que nací yo lo heredé en el Guaguancó Moreno soy porque nací de la rumba Moreno, 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 moreno que nunca se rinde Aunque me escondía en una pierna como le hicieron a corta quinta Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno y el sabor yo lo heredé en el Guaguancó Moreno soy, moreno soy, moreno soy Y orgulloso siempre voy Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno y el sabor yo lo heredé en el Guaguancó Moreno Moreno Fiest Galicia Vamos loca de fiesta La rumba La rumba La rumba La rumba La rumba Gracias por ver el video. 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 Moreno, 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 la gente me dice, fue porque yo llegué primero cuando estaba repartiendo las narices. Moreno, 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 moreno. No aguanto Moreno, 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 moreno la gente me llama Y dicen que en Puerto Rico lo que te rieco tiene tremenda flama Moreno soy porque nací de la rumba Oye, moreno, el sabor yo lo heredé del guaguacó El día que nací yo, mi mamá sufrido mayo No salió de esta careta tan fecha y ya se pensó que yo era tremendo cojo Moreno soy porque nací de la rumba Oye, moreno, el sabor yo lo heredé del guaguacó Oye, moreno, el sabor yo lo heredé del guaguacó